Salto acá afuera, un intento de robo acá afuera de casa prácticamente. Y bueno, gracias a mis vecinos, porque cuando yo sentí el grito de él, salí, pero ya mis vecinos ya lo habían reducido. Así que agradecidos de ellos y agradecido a Dios que no me lo lastimaron. ¿A él lo siguieron de algún lado? Del centro, en el colectivo hasta acá. Lo acompañó del mismo centro, se sentó al lado del asiento de él. Y eran dos, y el otro pasó de largo. El otro le dijo, no, yo me voy a casa. Pero también subió en el mismo colectivo, y eran de Villa Caracol, me parece. Y bueno, se ve que uno siguió de largo y el otro se bajó acá para robarlo. ¿Pudo sacar alguna pertenencia a Juan? No, no, no le pudo sacar nada. No porque él tiró su bastón y tiró la mochila para defenderse. Y ahí él, bueno, pegó el grito cuando él lo asfixió, pegó el grito, porque luchó mucho con él, porque dos veces se levantó del piso y bueno, hasta que lo logró reducir y poder gritar, como él dice, hasta que pegó el grito ese. ¿Y cuando gritó salieron los vecinos y usted también? Ellos primero, sí. Ellos salieron primero que yo, ellos lo reducieron y todo. Cuando yo llego a la vereda, veo a mi hijo que viene ya con su cara rota y bueno. ¿Estaba lastimado? Sí, sí, tenía sangre en la cara. Me había golpeado las narices. Así que bueno, y de ahí llamé a la patrulla y vino la patrulla y después terminamos la comisaría. ¿Y fue una detención por parte de los vecinos hasta que llegaron los agentes? Sí, sí, sí. No, no, ellos lo detuvieron ahí hasta que llegaron, hasta que llegó la patrulla. ¿No hubo ninguna persona en el barrio que se intimidara ante este ladrón? No, 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 no. Fue todo ahí nomás, fue todo lo, entre todos acá, yo y mi vecino. Y ellos son, a ver, los cinco. Así que... ¿Y cómo está hoy? Y hoy yo lo vi mejor, mejor de ánimo, estaba ahí todo. Pero, y como él dice, ¿por qué me tengo que dejar que a mí me roben lo poco que yo gano? Porque de mucha actividad que él hace. Él hace, por ejemplo, va a Braille, está haciendo un proyecto de una emprenta, después hace otras cosas más, parte de computación, después ensaya con su banda en la que toca y canta, que casi todos los fines de semana andan por todos lados, que también les da el municipio, porque también el otro compañero también canta y también es ciego. Se está llevando la vida por delante. Sí. Y bueno, y después en su trabajo, bueno, es cuando le sale algo lo hace y cuando no, no. Pero él siempre está buscando algo. O sea que esto simplemente va a ser un mal recuerdo. Esto va a ser un mal recuerdo para él para toda su vida. Pero como él dice, tengo que defenderme de vuelta, lo voy a volver a hacer. La cual uno se pone a pensar, ojalá que nunca ocurra eso, porque es un riesgo muy grande para él hoy en día, porque tenemos gente mala que no respeta a otro con discapacidad. lo que más se pone a pensar enاط Sasqu Y entonces la canción es una prueba. Lo que más se pone a pensar, es lo que más se pone a pensar en la línea o limpia. Gracias.